Hola chicos y chicas, espero que os digáis fenomenal. En este vídeo vamos a aprender que es una familia de palabras. Una familia de palabras son un conjunto de palabras que tienen una parte igual que se repiten todas ellas. Por ejemplo, tengo aquí la familia de palabras de mar. De mar hemos sacado la palabra submarino, marino, marítimo, marinero, marina y marea. Todas estas palabras provienen de la palabra principal o la palabra primitiva mar. Se han creado a partir de ella. Otro ejemplo. Tengo aquí la familia de palabras de flor. De flor hemos sacado floral, florista, florero, florido o floristería. Todas estas palabras provienen de la palabra flor. Es la familia de palabras de flor. Quiero que penséis, la familia de palabras de zapato. A ver cuántas palabras os salen. Derivadas de zapato. También podéis hacer los ejercicios de la página 193 del libro de lengua para practicar otro poquito más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.